Música Para olvidarme de ti chulita Para dejarte de amar mi vida Voy a tomar veneno para olvidar Amor, ¿qué haces? Nada, amorcita, acá viendo Facebook Rájame esta leña, amor, no tengo nada de leña ¿Con qué voy a cocinar? Rájame esta leña, ¿ya? Ya, amorcita, ¿ya? Voy a prender candela Ya, amorcita, ahorita va a rajarlo, ¿ya? Ya Ahorita, ¿quieres? Sí Ya, amorcita, ahorita va a rajarlo, ¿ya? Ya Voy a rajar la leña ¿Será? Ay, amor, esto es leña está duro Así nomás trae, mi amor Así nomás, mi amor Ya, amorcita, así nomás, ¿ya? Ya, tráeme Porque está duro No se puede Te traigo Así nomás ¿Ya has terminado, amorcita? Nada, amor, falta enjuagar, nomás ya Ay, yo también voy a enjuagar, amor Voy a amarrar las vacas Ya va a ser las 10, ya Ay, ya, amorcita, ya Voy a terminar, ¿ya? Ajá, voy a amarrar las vacas Ya, mi amor Ya, ya, ya voy terminando Ya Ya, ya voy a terminar las ropas Está sucio hoy Amor, ¿ya terminaste, ya? Sí, amorcita, ya terminé Ya, ya tendía las ropas, ya Entonces vamos a cortar la vena Ya, ya está seco, ya Ah, sí, amorcita, ya está seco Ya, pues, va Voy alistando, pues, este ¿Cómo se llama? Las hoces, ya Ya, voy a Voy a alistar las hoces, ya Sí, voy alistando Ahorita vengo Ya Este barrito me ha salido acá hoy Por el obrano, no más ya ¿Dónde están las hoces, amor? Acá está las hoces, amor Ya, ya, amor, ¿vamos? Vamos, amor El Grupo Huracán De caja marcado De caja marcado Con pocas horas No se para Pocas horas No se para ¿Hasta qué hora estará durmiendo este ocioso? ¡Eder! ¡Eder! ¿Qué? ¿Hasta qué hora me vas a rajar leña? ¿Ah? ¿Qué hora vas a rajar leña para cocinar? No hay leña Pero yo te he dicho, pues, raja, pues, yo te he dicho Es más, yo te dije que te compraras tu gas Por no comprar su gas Polocio, si da por no rajar leña ¿Cuánto cuesta gas? Si hay leña bastante ¿Cuál es rápido y rajar leña? Ay, me da flojera Antes, por lo menos, me ayudabas Ahora, ni siquiera me quieres ayudar ya Sí, pues, ya voy a rajar leña No sé Rápido, ¿ah? Ya ¿Qué hora piensas que ya va a ser las once? ¿Qué crees? ¿Las vacas van a dormir igual que tú? Ay, me da flojera todo No tengo botas ahí en sienes y se ensucia Ay, por lo menos me ayudabas sin hablar nada Ahora Ahora hablas Ay, ya, bueno, voy a amarrar ¿Dónde hay lima? ¿Dónde? ¿Abajo? Sí, abajo Sí, abajo en el río, corre amárrales Ya, voy a Rapidito vienes, para que rajes leña Ni leña, raja ojón, que voy a cocinar Ay, ya Ya, ya amarré a las vacas Ya, este, ya has cocinado ¿A qué hora vas a cocinar el almuerzo? ¿Con qué leña voy a cocinar? Ni leña siquiera, raja Voy a ir a vestarla a mi mamá Hace tiempo que no le visite Ya tú te cocinas cualquier cosa Es tu almuerzo ya ¿Cómo? ¿Y qué hora vas a regresar Pero es de tu mamá? No sé qué hora regresaré Pero voy a irme ahorita Tiempo que no lo visite ya Ay, ¿cómo? ¿Entonces moriré de hambre? No, cualquier cosa te cocinas Para ti solito Y me secas esa ropa Voy a ir a vestir a mi mamá Ya, ya, pero amor, pero un besito Cuidame Por ahí está dando galinas Dale beso a galina Ay, antes por lo menos Eras cariñosa Ahora nada ya O gallina, qué fue Rápido, corre, rápido Cocina tu almuerzo Dejame de hablar Ya ¿Ya te vas? Sí, ya me voy ya ¿Pero qué hora regresarás hoy? No, mañana tal vez regresaré por ahí Porque mi mamá No hace tiempo que no le visite a mi mamá ¿Y yo cómo voy a dormir solito? Pero solo te vas a dormir Arranco con perro y todo el mes juntos Ay, mire, cómo ya Muy mala te has vuelto Antes por lo menos Tú no me dejabas A tu mamá también me llevabas Ahora no sé por qué te vas solita Tengo que ir a verlo rapidísimo No más voy a ir Contigo seguro voy a demorar Y si más de hambre me estás dejando Pero joder, cocina tu almuerzo ya Pero rápido Ya está ahí sentado Y yo será el día Cocinaría mi almuerzo ya Ah, ya, entonces ya Pues me quedaré Ya, mañana temprano Me quedaré Mañana voy a regresar Uay, qué feo Ya, corre Ahora, ¿cómo voy a cocinar yo? Ah, hubiera comprado gas hoy Y rajar leña todavía Ay, tonta la leña Ay, que tengo hambre Que no he cenado Ni tampoco, ah, sobra Ni dice, no sé ¿Dónde? ¿Qué hora regresar a esta china Desgracias que se hizo mamá hoy? Ay, tío Gracias, tío ¿Qué hora regresar a esta china? Ay, tío Ay, tío Ay, tío Ay, tío Ay